El mediocampista de León Fidel Ambriz fue una de las manzanas del deseo que tuvo Chivas en este mercado de fichajes. Sin embargo, rompió el silencio y explicó la razón por la cual no llegó al equipo tapatío. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Les hubiera gustado ver a Fidel Ambriz en las Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas de redes sociales para que ahí podamos interactuar más y tener mucha más participación. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Fidel Ambriz fue uno de los jugadores que intentó traer Fernando Hierro al equipo del Guadalajara. De hecho, me queda claro que si se hubiera dado lo de Fidel, Eric Gutiérrez no hubiera llegado al equipo de las Chivas. Era copar una posición donde el Guadalajara ya tiene varios elementos. Y fue entrevistado justamente por Fox Sports, este jugador del equipo de León. Y obvio, era obvio, que sería tema esta situación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó? ¿Qué ocurrió o cómo es que se dieron las cosas cuando el Guadalajara mostró serio interés en este futbolista? Bueno, pues la página Rebaño Pasión toma las citas, lo que menciona este futbolista. Y vamos a verle, porque rompió el silencio y justo habló del tema de las Chivas. Y aquí está lo que dice. Hasta donde yo usé, hubo un acercamiento formal con el presidente Jesús Martínez. Lo que comentó en diferentes preguntas o conferencias que le dio una cifra y hasta ahí avanzó la negociación. Entonces reconoce que sí, efectivamente hubo una oferta que la propia directiva también reconoció. Y después agrega el propio futbolista que dice. Yo estaba enfocado en los Juegos Centroamericanos, estaba en la gira por Europa. Primero que nada se agradece el interés de un equipo como Chivas. Pero yo estaba muy enfocado en León en terminar de la mejor manera en el primer semestre. Lo que se viene fue algo que me llamó mucho la atención. Lo que se viene en diciembre. Muy pocos equipos pueden jugar un Mundial de Clubes en su carrera. Tengo la fortuna y así poder ir a Europa y demás. Ya ahí pensando más en la posteridad. ¿Por qué? Porque León tendrá esta posibilidad de disputar el Mundial de Clubes. Entonces, ¿Chivas lo intentó? Sí. ¿Se habló de dinero? Sí. ¿A Chivas le pareció muy caro? Sí. Y al final, pues todo esto terminó en lo que ya sabemos. En que Fidel Ambriz no pudo llegar al equipo tapatío. Una pena porque es un buen prospecto. Porque tiene condiciones y porque a sus 19, 20 años ya ganó prácticamente todo en la Liga MX. Pero bueno, así son las cosas. El Guadalajara no quiso pagar los 8 millones que pedían. Por el que también me parece una locura. Es que luego inflan el mercado de una manera absurda. Totalmente absurda. Y Fernando Hierro lo dejó muy en claro. Chivas no será más el patrocinador de la Liga MX. Eso habrá que reconocerle al director deportivo de las Chivas que se ha mantenido congruente. En las palabras que dio cuando comenzó su gestión en el equipo tapatío. Hay un dato que es muy revelador. Y es que resulta que Miguel El Guacho Jiménez se ha convertido en el caballo de hierro del técnico Velko Paunovic. Desde el torneo pasado que comenzó a dirigir y lo que va de este, es el único futbolista de las Chivas que tiene todos los minutos disputados en la era Paunovic. Ojo, en Liga MX, porque en la Liga MX lo sentó y en los amistosos y demás. Pero llama la atención, ¿no? Entiendo que en el portero pudiera ser más fácil alcanzar estas cifras. Aunque luego puedan atravesar selecciones o suspensiones, que no ha sido el caso. O bajas de juego, donde el técnico Velko Paunovic lo ha respetado todavía. Lo ha mantenido ahí al propio Guacho Jiménez. Entonces, pues habrá que considerar esta situación. La confianza de Velko en Guacho está, a pesar de lo que todo el mundo hemos visto. Y le ha dado incluso al arquero de las Chivas para ser el hombre de hierro. El único de todo el plantel que de la mano de Velko Paunovic ha disputado todos los minutos. La verdad es que no es dato menor. Es muy complicado y en ese sentido, pues habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Que el Guacho, pues bien o mal, se lo ha ganado. Los ha conseguido y ahí está. No hay otro futbolista en Chivas con más minutos que Miguel Jiménez en la era Hierro Paunovic. Los jugadores no convocados de Chivas, ¿no? ¿Qué polémica se ha hecho también con ese tema? Nene Beltrán, Víctor Guzmán, Alan Mosso. No están considerados en la lista. Y se van a quedar con las ganas, ¿no? A ellos les tocará ir a Chicago a jugar contra el equipo de León en esta fecha FIFA de septiembre. Por lo que no van a poder estar en México. Pero, bueno, estarán de gira por los Estados Unidos. Ya había explicado yo mis motivos. Entiendo que probablemente en algún momento les podrá llegar la convocatoria. Y a mí lo único que me gustaría ver es que el Pocho levante su nivel. Evidentemente, uno, para ayudarle a Chivas. Pero dos, pues para entender de una vez por todas si Víctor está o no vetado del equipo nacional. A lo que voy, si Pocho levanta el nivel y no lo convocan, pues ya, hombre. Habrá que entender que nunca será llamado al tri. Y, bueno, pues al equipo de Chivas en su agenda le restan algunas cuestiones todavía. Hoy hay un evento donde estará Mauri Vergara. Por ahí estaremos más al rato. Y, por supuesto, que tendremos contenido al respecto de este tema. El equipo sigue trabajando en Verde Valle. Mañana, sábado, cierran preparación. Y el domingo tendrán su enfrentamiento. De hecho, el sábado también hay un evento de Chivas. De la presentación de una marca no patrocinador. O una alianza, mejor dicho. Que tendrá el equipo para estas próximas ocasiones. Entonces, atentos. Porque en estos días habrá bastante tema con el equipo de las Chivas. No solo por el duelo contra Monterrey. Sino por cuestiones externas de eventos. Que el propio equipo está impulsando. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.